¿Qué estará pasando acá, don Chep? Sí, la vez pasada me agarré con los basureros porque recogen la basura, dejan el poco, basura regada toda la calle, yo les reclamé y me dijo que ellos no trabajan con la municipalidad, perdón, no trabajan con la municipalidad ni con Choloma, entonces le digo, si en el carro dice que, que dice Aguas de Choloma, le digo, ¿cómo dicen que usted que no trabaja? No, pues nosotros trabajamos por contrato, entonces es lo que no entendemos pues porque ya dos semanas de estar esa basura ahí. Ahora cuéntenos en toda la colonia, ¿cuántos son los vecinos afectados acá? Ah, pues toda la colonia, aquí usted se va para allá. ¿Cuántos habitantes en la colonia? Habitantes aquí no, la mera verdad que no sé. ¿Más de mil? Ah, claro que sí, eso sí hay más de mil habitantes. Y entonces nosotros lo que queremos pues, que yo no sé por qué no se ponen las pilas, la municipalidad, los encargados, no sé, pues, de modo que parece que no les interesa. Pero bien cobrar ahí sí, si se atrasa, este es un gran problema. Pero ya aquí ya no, no vienen a recoger pues la basura. ¿Por qué respuestas exigen ustedes? Sí, pues que vengan a recoger la basura, porque si no, la gente es a tu basón, hay una a tu basón hay que le... Luego, si usted mira, se siente el olorcito, ajá, es más con el sol, pues estamos fregados, pues no sé, si van a venir a recoger la basura hoy o mañana, no sé, pero queremos que vengan a recoger la basura, por favor, ahí con los encargados. ¡Gracias!